Esta reunión de hoy seguramente se ha hecho también en el año 1650, se ha hecho en el año 1800, se ha hecho en todas oportunidades que el hombre exteriorizó su preocupación por la carga fiscal que se le imponía. De manera que no estamos frente a un tema novedoso, estamos frente a un tema particular, ayornado a las circunstancias actuales. Y les diría que yo voy a leer la exposición, no sé si ustedes la van a repartir, si no yo dejo mi dirección de e-mail para que el que esté interesado la reciba y me haga las preguntas que eventualmente no puedan llegar a hacerse. Acá se está hablando de un objetivo, yo voy a hablar del instrumento, acá se está hablando de un enfoque normativo, de lo que debiera ser, yo voy a hablar de lo que es. Y cuando voy a hablar de lo que es, voy a hablar del más importante instrumento de política económica que existe, que es la estructura impositiva de un país. De manera que el tema del Congreso es vivienda, tierra e inclusión social, un sistema tributario para lograrlo. Está mal planteado el tema, no hay un sistema tributario para lograrlo, porque este no es un problema de validez nacional, este es un problema de validez universal que funciona en el contexto de ideas económicas que el hombre fue elaborando a través de los siglos. Con este enfoque, mi disertación empieza con un interrogante y el último párrafo termina contestando ese interrogante, con instrumentos de análisis desvinculados de las estructuras sociales donde se producen y con una visión ahistoricista. Así la gran depresión de los años 30, la crisis de la deuda de los 80, la de las hipotecas subprime de 2008 y la crisis de la eurozona actualmente en curso, por citar solamente las más conocidas de los últimos 80 años, pretenden ser explicadas por análisis que focalizan la cuestión en factores monetarios y fiscales, pero sin ir al fondo de la cuestión. ¿Cuál es la razón de la recurrencia y de los conflictos sociales que emergen siempre con un solo resultado? ¿La concentración del poder político y económico por parte de los grupos dominantes? La respuesta hay que buscarla en la evolución del pensamiento económico y el lugar que al Estado se le confiere para arbitrar entre los sectores sociales según el orden político vigente. En este orden de ideas, considero que el tema trasciende los límites de la frontera de un país en particular, en este caso Argentina, para convertirse en un problema de índole universal. Ha habido pensadores que demostraron su preocupación por las bases del funcionamiento de la sociedad y no focalizaron el interés en aspectos sectoriales, siempre en el ámbito de las cuestiones económicas. El primer antecedente lo encuentro en Genofonte, que vivió entre los años 430 y 354 a.C., discípulo de Sócrates, quien en una obra titulada La Educación de Ciro se refiere a los medios para mejorar las rentas del Estado, destacando el impuesto sobre los terrenos y su localización. Sigue de esta manera el pensamiento de los griegos que en cuanto a los factores de la producción consideraban que la tierra era el más importante. Más adelante, y al llegar a los romanos, en el siglo VI a.C., no hay pensadores que se destaquen por su interés en el análisis de los hechos económicos, hasta la llegada de los agraristas que comienzan a estudiar la actividad rural. Pero en lo que se refiere exclusivamente a la propiedad de la tierra, los aportes provienen de los jurisconsultos romanos cuando focalizan su interés por la red pública y demuestran su preocupación respecto de la administración del Estado y la tributación. La doctrina romana no definió la propiedad, sin embargo, pero destacaron los derechos de usar, disponer y gozar de los frutos de una propiedad. Pero nunca lo entendieron como derecho absoluto, pues reconocieron limitaciones entre lo público y lo privado. Las interpretaciones del derecho de disponer de la propiedad de la tierra no fueron uniformes. En su versión extrema y absoluta es la que se refleja en el neoclasicismo de fines del siglo XIX, pero la que acepta la limitación al derecho de propiedad se extendió por Europa, tanto en la Common Law inglesa como en el Código Prusiano de 1794, en Napoleónico de 1804, en Alemán de 1900 entre los más destacados. Más recientemente, la doctrina de la Iglesia Católica ha resumido su posición en dos frases muy recordadas. La función social de la propiedad y toda propiedad soporta una hipoteca social, que fueron dichas por la primera en la encíclica 23 de Juan Pablo de Juan Pablo I, no me acuerdo quién es, la encíclica Mater et Magistra, ah, de Juan Pablo II, es la de Puebla en México y la otra es de Juan XXIII, perdón por el lapsus. Es de destacar la diferencia entre el pensamiento aristotélico y el pensamiento romano. Mientras que aquel limitaba el derecho de propiedad y el individualismo, lo cual constituye la base de la filosofía medieval y del derecho canónico, el derecho romano servirá de justificación a instituciones legales, códigos civiles, entre otros, del capitalismo después de mediados del siglo XIX. La decadencia del imperio romano abre las puertas al feudalismo que cubre el periodo que va del siglo V hasta fines del siglo XVIII y se propaga por los actuales territorios de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Bélgica, España y todo el este de Europa. Se trató de un régimen cuasi militar de obediencia a un señor dentro de su territorio o feudo. Las tierras originariamente del rey se repartieron luego a los señores cediéndoles el usufruto vitalicio a cambio de obligaciones, entre ellas la del diezmo eclesiástico y otro tanto para el monarca. Con el tiempo y vista la necesidad de recursos para defender sus dominios, el rey creó una categoría de recaudadores para evitar la intervención de los señores feudales que lo hacían sobre la base de porcentajes que cubrían sus costos y los riesgos que asumían. La doctrina del medioevo actúa en paralelo con el feudalismo, pero la moral era independiente de la economía y por lo tanto lo que realmente le importaba a la iglesia eran si las acciones económicas de los individuos eran justas o injustas. Así se enseñaba por ejemplo en la Universidad de Glasgow donde fueron profesores David Hume y Adam Schmidt que desde la moral racionalizan el funcionamiento económico de la sociedad. El eclipse que se va produciendo en el feudalismo está relacionado con los grandes descubrimientos geográficos y con la reforma religiosa en Europa. La preocupación por el Estado-Nación se ha de ir generando a lo largo del siglo XVIII. Los escritos de esta época pertenecen al campo que hoy denominamos finanzas públicas. Los autores interesados en estos temas pertenecen a lo que se conoce como cameralismo. La denominación cameralismo proviene de kamer que significa tesorería del Estado. Los estudios incluían legislación fiscal y administración impositiva. Las universidades que descollaban en estos estudios eran las de Viena, Praga, Hall, Uppsala, Cracovia y Nápoles. Una contribución sin la cual esto no hubiera sido posible la dio la difusión de la imprenta, ya que solo en Alemania en el siglo XVII se imprimieron más de 170 periódicos con noticias económicas. Las finanzas públicas dan origen a la economía clásica y esto es algo que se conoce muy poco. El precursor de la economía moderna se llamó William Petty que nació en 1623 y murió en 1687. Fue autor del Tratis of Taxes and Contribution en 1662 y Political Arithmetic entre otras obras en 1664. Según mi particular punto de vista, el análisis de los impuestos debe comenzar con la obra de quien Marx expresara que fue realmente quien debió ser considerado el fundador de la ciencia económica y no Adam Schmitt. Los principios destacados en el Tratis anticipan en más de 100 años la obra de Schmitt y en 260 años a la teoría general de Keynes. Si ustedes leen el Tratis en 1662 ya se hablaba del multiplicador que implicaba un aumento del gasto público. Es decir, 260 años antes de Keynes. El mérito de Petty fue deducir los impactos que producían en la economía los impuestos que habrían de financiar el gasto público. Dicho de otro modo, la política fiscal sería la piedra fundamental a partir de lo cual se erigiría la economía como ciencia. Extrañamente, este se trata de un capítulo de la economía que no es enseñada ni conocida por los economistas profesionales que se ocupan de los impuestos y que en sus orígenes reconocían, como lo destacara Petty, tres bases imponibles, los patrimonios, las ganancias y los consumos. Y fue así siempre hasta llegar a los neoliberales que relativizaran la importancia de la primera, de los patrimonios. Aunque, como expresara Walras, para implementar el impuesto a la tierra hacía falta un poder político del que carecen las ideas económicas. Desde Petty en adelante, hasta 1860, los factores de la producción que originaban la riqueza eran la tierra, el capital y el trabajo que combinados por el empresario daban lugar al flujo de bienes que originaban los ingresos y los que habrían de formar la base imponible de los tributos. El ingreso de la tierra era su renta, el del capital el interés, el del trabajo los salarios y el de los empresarios la utilidad. En caso de tener éxito en la actividad, los impuestos debían ser justos, fáciles de administrar y no crear excesos de gravámenes. A Petty le sigue el pensamiento de los fisiócratas que se basaba en la consideración que el trabajo de la tierra era el único capaz de lograr resultados posibles. El hecho que se considerara que tanto la industria como el comercio eran estériles no implicaba que fueran inútiles. Por lo tanto, el fruto de la tierra era el único que debía pagar impuestos y preferentemente uno solo. Lo afirmaba el mayor exponente de esta escuela de pensamiento que fue Kessner. Vivió entre 1694 y 1774 y fue el autor de la tabla económica. Al expresar que el impuesto único se cobraría sobre sobre el ingreso neto del producto de la tierra. Los fisiócratas utilizaron como tema de su posición política la expresión laissez-faire, laissez-passer y que fuera recogido posteriormente por el ultraliberalismo. El poder económico de entonces hizo que en la práctica la propuesta fuera suspendida con el argumento de la incidencia del impuesto del impuesto a la tierra sobre el precio de los alimentos. Kessner fue removido de su cargo en la corte justo al tiempo en que parecía la obra de Adán Schmidt, lo cual llevó a la pérdida de prestigio de las ideas fisiócratas. A partir de la aparición de la riqueza de las naciones la economía comienza a ser atractiva no sólo por el lenguaje su contribución al desarrollo industrial y de su aplicación a las necesidades de las colonias americanas sino a que daba una visión del comportamiento de los individuos frente al hecho económico. De la obra de Kessner de Schmidt se realizan traducciones al castellano y también de los artículos de Kessner Malthus Sey y Rousseau. En este punto merece una consideración especial la figura de Manuel Belgrano que nació en 1770 y murió en 1820 partidario y difusor de las ideas fisiócratas en Argentina. Tradujo a Kessner a Dupont de Nemours a Margreve de Baden y además presentó varias memorias al consulado de Buenos Aires tituladas Fomentar la agricultura animar la industria y proteger el comercio. Escribió sobre prevención del contrabando en 1798 y artículos económicos entre 1810 y 1811 en la Gaceta Mercantil. El pensamiento económico de la revolución de mayo tiene su origen en las ideas de Manuel Belgrano y fue el mentor de un grupo preclaro de pensadores del río del río de la plata que culminó con la generación del 37 con Echeverría y Alberdi el primero de los cuales fue considerado albacea de las ideas de mayo por Alfredo Palacios y decidido partidario del impuesto sobre la contribución territorial al que consideraba el mejor de los impuestos. Adel Smith que vivió entre 1723 y 1790 fue profesor de lógica filosofía y moral en las universidades de Edimburgo y Glasgow. Existen apuntes de sus clases y se sabe que las clases dictadas después de 1760 contenían mucho material sobre economía. En lo que nos ocupa conoció a los fisiócratas pero no compartió sus ideas. Sí, tenía especial dedicación al estudio de la administración pública y los problemas de financiamiento del Estado inclinación que recibió de los cameralistas y también de los mercantilistas. En investigación acerca de la naturaleza y causa de riqueza de las naciones que apareció en 1776 desarrolla la obra en cinco partes la última de las cuales la quinta es a las finanzas públicas particularmente al gasto público a los ingresos impositivos y a la función aduanera. Para Schmitt el Estado debía reducir a tres sus funciones defensa justicia y sostenimiento de obras y servicios no rentables. Era naturalista para el diseño de la política económica. Este modo de aproximarse al sistema económico es recogido entre nosotros por Juan Bautista Alberdi y adoptado en la Constitución de 1853-60. En general, la fisocracia y el clasicismo tenían una visión disímil respecto del orden tributario, pero mantenían la clasificación anunciada aun cuando sus diferencias en el peso relativo en el caso de la renta de la tierra. Pero los unía una visión ofertista, es decir, ocuparse del aumento de la producción por medio de un sistema que asegurara la propiedad y la libertad de los individuos en cuanto, cómo y para quién producir. Asimismo, se encuentra en Schmitt la base de la teoría de la distribución de los ingresos fundadas en los factores de la producción. Pero lejos de ser un ingenuo, en el capítulo décimo de su obra, se pronuncia contra los empresarios que tienden a comportarse como monopolistas y contra los terrateñientes por desear cosechar rentas donde no han sembrado. David Ricardo, 1772-1823, pertenece también a la escuela clásica. Mostró por primera vez cómo un simple modelo económico operando con muy pocas variables definidas con precisión podía utilizarse para analizar problemas económicos complejos. La parte original más destacada del aporte ricardiano es la referida a la distribución de los ingresos y cómo en cada momento se fija el nivel de cada uno de los factores de la producción. En el caso de la tierra, lo es por la incorporación de tierras anteriormente lejanas e improductivas. La teoría ricardiana de la renta es el eje central desde donde se instrumenta el impuesto a las tierras rurales y urbanas libres de mejoras. En Francia, mientras tanto, Jean-Baptiste en 1767-1832 adhiere a la distinción de los factores de la producción con sus respectivos ingresos y enuncia la ley que lleva su nombre y que dice que todas las mercaderías disponibles deben ser equivalentes incluyendo las que se originan en la tierra, tiene que ser igual a la suma de todas las mercaderías compradas. Por eso, la simplificación de su ley al expresar que la oferta crea su propia demanda. Ahora, este es un punto central. ¿Por qué vino el ataque al clasicismo? Los clásicos, aún los más liberales, enfatizaban el papel activo de las clases sociales y los conflictos de intereses en momentos que el clima político europeo se volcaba hacia el nacionalismo de las potencias europeas, naturalmente, al tiempo que se debilitaba la cohesión social por la doctrina marxista, las revueltas de la mitad del siglo XIX y las comunas de París en 1871. Es entonces cuando se pasa a destacar el papel del individuo y se relega el tema de las clases sociales. Es cuando aparecen los neoclásicos, son bien recibidos por la sociedad que deseaba capitalizar los resultados positivos evidentes de la revolución industrial y alejarse de los conflictos ideológicos. El cambio de paradigmas contribuyó el darwinismo al afirmar la idea de la supervivencia de las especies más capaces en la naturaleza. Herbert Spencer, filósofo inglés de 1820-1903, fundador de la filosofía evolucionista que se basaba en que nadie debía interferir en las leyes naturales, dio un paso adelante y llegó a la conclusión que en la sociedad también se debía dar el triunfo de los mejores sobre los menos capacitados y encontró al instrumento disciplinador en el mercado. El mercado expulsa a los que son menos capaces y hace triunfar a los que sí lo son. y más mercado suponía menos estado, de modo que la nueva teoría cambia el eje del anterior, ya que se pasa de la objetividad en la observación de la sociedad a la subjetividad en el análisis. El lugar del productor lo ocupa ahora el consumidor con su escala de preferencias y como pura un arte de virlo y virloque o de magia, desaparece la teoría del valor trabajo que se suple con el enfoque marginalista basado en abstractos cálculos matemáticos que se obtienen de supuestos comportamientos individuales. Los factores de la producción pasan a ser dos solamente. También desaparece la tierra como por arte de magia. No solamente la tierra, sino la teoría de los excedentes de la tierra. El Estado queda sujeto al análisis marginalista y la intervención óptima surge de un modelo de equilibrio general que maximiza la eficiencia en la asignación de recursos entre usos públicos y privados. Este modelo es el modelo conocido de Paul Samuelson. En tal andamiaje cobran identidad los efectos renta y sustitución derivados del funcionamiento de precios entre bienes y factores. Pero como la tierra había desaparecido como factor de producción, no es tenida en cuenta a la hora de establecer la estructura impositiva que financia el gasto público. Pero más allá de los principios y los intentos de sistematizar la economía a los requerimientos de la época, me permito destacar los aportes de Petit ya citados y el que hiciera en 1879 Henry George de 1839 a 1897 fecha de nacimiento y muerte. Ambos en lo que particularmente se refiere a construir propuestas impositivas que apuntaran a construir un orden social distinto. George fue un filósofo no graduado que fue capaz de establecer la validez de sus ideas filosóficas. No fue un reformador agrario y tampoco un tratadista impositivo. fue el más importante reformador social del siglo XIX y lejos de aplicar ideas contrarias al orden político de su país propuso una solución enmarcada en primero la abolición de los monopolios industriales segundo facilitar la competencia y el libro cambio tercero facilitar el acceso del capital y el trabajo a la tierra cuarto eliminar la apropiación de la renta de la tierra que entre paréntesis era la madre de todos los monopolios así caracterizada por Winston Churchill el impuesto lo propuso para todas las tierras fueran rurales o urbanas no como un fin en sí mismo sino como instrumento de reformas siguiendo las ideas de Schmidt y Ricardo que las habían estudiado de la fisiocracia pero además de fijar la imposición definió la base imponible al expresar que tierra es todo lo que no es capital ni trabajo en otros términos la tierra es la naturaleza que como tal pertenece a todos los hombres y por lo tanto quien la use debe pagar un impuesto por el recurso que se trate sea la tierra convencional los mares los ríos el subsuelo el aire las ondas aéreas el espacio aéreo etcétera etcétera punto final los intereses y la estructura impositiva ha de resultar una tarea muy difícil encontrar un manual sobre la teoría de la hacienda pública que conceda al impuesto a la tierra el mismo espacio que los impuestos a las ganancias a los consumos y al trabajo eso no es casual ya que es el reflejo de la sabiduría convencional en economía pero además porque en la implementación de una estructura de financiamiento del gasto público está reflejado el peso político que surge de la distribución de la renta y como fuera bien dicho por Philip Bistek que vivió entre 1844 y 1927 sociólogo y economista alemán resultará muy difícil que los que más tienen legislen en contra de sus propios intereses como consecuencia de ello y excepto en países sajones fundamentalmente el impuesto sobre la tierra libre de mejoras rurales y urbanas carece de relevancia de modo que las necesidades presupuestarias se cubren con gravámenes sobre las ganancias incluyendo como tales a los los pagos a los asalariados en relación de dependencia y sobre los consumos en sus múltiples variantes los primeros inciden negativamente en la formación de capital ya que se penaliza excesivamente a la inversión y a la eficiencia y los segundos reducen la magnitud del mercado por la disminución que producen en el ingreso disponible para el gasto privado y ahora llegamos al principio de este ensayo cuando la tierra es materia de especulación y las inversiones en ella se apalancan con créditos dan origen a un proceso que concluye con una crisis bancaria derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por los especuladores dado que la tierra es de oferta fija al tener que venderla a su precio baja dando lugar a ciclos de auge y de depresión la caída generalizada de ingresos reduce la base imponible y ello se refleja en déficit de presupuestos en emisión de deuda soberana a tasas altas de interés y es cuando llega entonces el momento del ajuste que pagan precisamente los que menos tienen como los gastos públicos son inflexibles a la baja la respuesta se busca por el lado de los ingresos pero siempre los que graban la producción los consumos y los salarios todos los efectos disruptivos que se potencian en la medida de que su relación aumenta cada vez más con la caída del producto bruto así se polarizan los ingresos aumenta la regresividad y la democracia se debilita porque llegan al poder representantes de los ciudadanos que luego se identifican con los grupos de poder dominantes que es lo que expresaran los pensadores que fueron citados a lo largo de esta exposición muchas gracias Gracias.